Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna analiza el armado de la plantilla de cara al 2023. Santos Laguna se encuentra en proceso de armar el equipo para enfrentar el torneo clausura 2023 y con Eduardo Fentanes en el timón. Ahora el enfoque es hacia la conformación de la plantilla. El equipo albiverde está cerca de iniciar la pretemporada y mientras continúa la labor de concretar negociaciones con posibles altas y bajas para tratar de presentar un cuadro competitivo como en el torneo anterior y en ese terreno se escuchan algunas posibilidades que no son oficiales, pero no están alejadas de la realidad. Mientras que Fernando Gorriarán suena para varios clubes, como América, Cruz Azul y Rayados, así como Eduardo Aguirre a Chivas. Todavía no se resuelve nada y es que el tema económico empieza a ser dificultad, tanto en el costo de los derechos del jugador como sueldos. Del carril contrario, para Santos han sonado posibilidades, pero algo realmente firme no se ha escuchado todavía, pero siguen en el campo del supuesto, como es el caso de Nicolás Benedetti, el mediocampista colombiano, de quien se dice tiene ofertas del grupo Orleji, ya sea para Santos o Atlas. El sudamericano hizo buen torneo con el Mazatlán, pero ha llegado el momento de decidir si se regresa con las águilas o acepta ese supuesto ofrecimiento para vestirse de verdiblanco o rofinegro. Los de Coapa también tienen en la mira al lateral Omar Campos, a quien le siguen la huella desde hace rato y es el auxiliar de Fernando Ortiz, Juan Pablo Rodríguez, quien estaría recomendando el talento lagunero, al que conoce bastante bien. Habrá noticias importantes dentro de poco para el cuadro lagunero, como también al finalizar el Mundial de Qatar. ¿Cuándo inicia la pretemporada Santista? La pretemporada de Santos Laguna dará inicio el próximo martes 22 de noviembre en las instalaciones del TSM, en donde los jugadores, a excepción de los ecuatorianos que disputarán la Copa del Mundo, se pondrán bajo las órdenes del técnico Eduardo Fentanes. Por otro lado, Galatasaray de Turquía se interesa en juvenil mexicano. Con el Mundial de Qatar en puerta, se comienza a mover en todas partes el mercado de fichajes con miras al segundo semestre del presente año futbolístico. Para este libro de pases, existe la posibilidad de que una de las nuevas joyas mexicanas parte al balompié turco ante el interés del equipo del Galatasaray. Se trata de Omar Campos, futbolista de Santos Laguna, quien debutara en el máximo circuito del fútbol azteca el 17 de enero de 2021, con tan solo 19 años de edad. El lateral izquierdo se ha convertido en un elemento importante para los guerreros. Por ello es que ha llamado la atención de varias entidades, tanto del extranjero como de la liga MX, en este caso, las Águilas de la América. Cabe mencionar que, en verano pasado, el periodista Ertan Zubun reportó que Omar Campos era seguido por el Galatasaray para reforzar el plantel, luego de no estar satisfecho con las actuaciones de Patrick Van Anol. No obstante, la operación que buscaba en ese momento el club dirigido por Ocamburuk era un préstamo, lo que no convenció a los guerreros. Desde el otro lado del charco se habla de que en esta ocasión los turcos harán todo lo posible por hacerse de los servicios del lateral izquierdo, quien está tasado aproximadamente en 5 millones de euros, de acuerdo al sitio Transfermarkt, por lo que habrá que esperar si el Galatasaray formaliza su interés con una oferta tentadora.